No puedo creer que esto sea el final Esta gran historia entre tú y yo No me digas adiós por un error En el nombre del amor, perdóname No puedo creer que esto se acabó De todo lo que hubo entre tú y yo No permitas que tu orgullo con esta decisión Cuando tu corazón ya me perdonó No puedo vivir en soledad No puedo reír si tú te vas Hay una parte de ti que no recuerde yo ¿Cómo sería el mundo sin tu amor? En cada segundo habrá dolor No quiero pensar, no, no dejar de oír tu voz Vamos, inténtalo otra vez Sé que al volver será mejor No permitas que este sueño se nos rompa en dos Ya no en dos En dos Mi amor Ya no en dos No quiero ser En soledad no puedo reír si tú te vas Hay una parte de ti que no recuerde yo ¿Cómo sería el mundo sin tu amor? En cada segundo habrá dolor No quiero pensar, no, no dejar de oír tu voz Vamos intentarlo otra vez Sé que al volver será mejor No permitas que este sueño se nos rompa en dos Ya no en dos En dos Mi amor Ya no en dos No puedo creer que esto sea el final 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 No puedo creer que esto sea el final